...con estos temas, eso es lo principal. Un viaje mágico a los misterios de América es tu último libro. No, eso es de Pablo. Ah, perdona, perdona. Aunque me gustaría verlo... Fronteras de lo imposible, perdona. Me gustaría verlo firmado, sinceramente. Fronteras de lo imposible. Porque el amigo Pablo es un auténtico aventurero de los que de verdad... Yo... bueno, realmente no... Tengo aquí los tres títulos por eso... No, pero muy contento, sí, los libros van fenomenal. Te has hecho famoso con Enigma Sin Resolver 1, que son duodécima primera... Son once ediciones y luego... Enigma Sin Resolver 2, con lastima la octava, ¿no? Sí, bueno, yo quiero además agradecer aquí a la gente de la editorial EDAF... He estado con ellos fuera porque, aunque parece peloteo, no lo es... Pero están generando con su apuesta por esta gente joven... Yo ya no soy tan joven, es triste decirlo... Pero, no, están haciendo una apuesta muy grande... Y es importante que una editorial también, de alguna forma, padrine a toda esta gente, ¿no? Para que la gente, pues, siga siguiendo estos temas, que es lo que nos importa a todos. No hablaremos también, porque habrá tiempo de comentar muchas cosas... De tu página de internet, ikejimenez.com... Visítenla, por favor. De Fronteras de lo Imposible, que también, bueno, es una oportunidad increíble tenerlos aquí a todos... Para que luego, pues, firmen cualquier libro, además es un... Bueno, es muy grato tener libros firmados y además esta gente tan increíble. Pues nada, este viaje ya están todos presentados... Y, bueno, ya en unos momentos vamos a pedir a continuidad que esos teléfonos podamos escucharlo... Para que se situen también los oyentes, porque la experiencia va a tener lugar ya. Nos va a explicar en todos los momentos Horacio Ruiz... Qué se va a hacer aquí, qué es la hipnosis, qué son las relaciones hipnóticas... Y, bueno, toda la seriedad y toda la... Que puede tener todo este mundo de la hipnosis, que es realmente increíble... Y mágico y especial. Si quieres comunicar con la luz del misterio, hazlo a través de los teléfonos... Noventa y uno, cuatro setenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cero, cero y noventa y uno, cuatro setenta y tres, treinta y cinco, cero, cero. Correo electrónico, luzdelmisterio, arroba, hotmail.com Correo postal, paseo doctor Vallejo Nájera sin número, veintiocho mil cinco, Madrid. Correo electrónico, luzdelmisterio, arroba, hotmail.com Correo electrónico, luzdelmisterio, arroba, hotmail.com Pues nada, vamos ya rápidamente en esta emisión, ahí están esas dos líneas de teléfono, esos teléfonos para todos nuestros clientes. Me imagino que ya están comunicando, me dicen mis compañeros en el control central. Y, bueno, vamos a escuchar a Horacio Ruiz. Horacio, vamos a... Bueno, yo te quería preguntar, realmente son preguntas típicas, pero bueno, a lo mejor la gente que nos escucha, que está aquí, no sabe lo que son las regresiones hipnóticas, a pesar de que lo hemos dicho durante toda la semana, y bueno, la seriedad que existe. Yo antes lo comentaba en una conexión que hemos hecho con los compañeros, que existe un máster en la competencia, como tú bien sabes, y que, bueno, aunque se da solamente a profesionales de, bueno, de la psiquiatría, médicos, enfermeras, pero, bueno, ya está tomando cartas, bueno, la ciencia sobre la hipnosis, y la formación cada vez es mucho mayor. Pero, ¿qué nos podías decir tú, Horacio? Que posiblemente... ¿Escucháis bien? Sí, ¿me escucháis? Posiblemente el inconsciente, esa parte de la mente que llamamos inconsciente, pues guarde conocimientos, potencialidades, una sabiduría o un tipo de información que normalmente con nuestra mente consciente, nuestra mente analítica o racional, pues no sabemos que tenemos, no sabemos que tenemos ese tipo de información, no sabemos, por ejemplo, que hay infinidad de trastornos de la personalidad, miedos, fobias, traumas, etcétera, que trabaja la psicología, la psiquiatría académica y otros tipos de psicoterapia, que quizá con otras terapias más convencionales, pues resulten un poquito difíciles de resolver, o cuesta bastante tiempo, y que muchas veces si es ayudado por lo que es la hipnosis, que la hipnosis no es ninguna cosa, no es una técnica, ni es un poder, ni una magia, ni nada que se le parezca, sino que es simplemente un estado especial de la conciencia, ¿no? Entonces cuando nosotros entramos en hipnosis, entramos en ese estado particular de la conciencia, lo que hacemos es entrar en esa parte del inconsciente que tiene recursos, que tiene potencialidades o cualidades para resolver problemas, que a un nivel más cognitivo, más intelectual, más racional, pues resulta difícil. Eso por un lado. Luego, en cuanto al aspecto físico, somático, sabemos que hay infinidad de problemas, desde problemas odontológicos, quirúrgicos, preparación al parto, etcétera, cuestiones ya de tipo física, que hay veces que las personas por alguna alergia, problemas de corazón, o por cualquier otro tipo de problema, pues quizá no puedan ser anestesiadas, y sin embargo con la hipnosis, realizando lo que llamamos, o denominamos anestesia hipnótica, podemos en algunos casos, no en todos, en algunos casos, suplir satisfactoriamente a la anestesia química, es decir, que la hipnosis es una auxiliar extraordinaria en el campo de la cirugía, en el campo de la quirúrgica, oncología, etcétera. O sea, al aspecto psicológico y al aspecto físico. Y por último, dentro de la mente, ya en un campo más bien de tipo paranormal, parapsicológico, sabemos que existen infinidad de potencialidades, la palabra lo dice potencialidades, algo que potencialmente pueda aflorar, que podemos tener, que muchas veces en estado de hipnosis aflora un conocimiento que no sabemos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de Elena, que es la persona que vamos a hipnotizar ahora, pues en ella se da el fenómeno de la xenoglosia o xenografía, escribir o hablar en una lengua que ella no conoce habitualmente, en este caso sería el árabe, ¿no? Eso fue publicado en la revista Enigmas y hay documentación. O sea, hay muchas cosas, muchas potencialidades que tenemos en nuestro interior y la hipnosis es una llave que nos permite entrar ahí y ver qué es lo que tenemos y qué es lo que descubrimos. Yo tengo aquí unos datos de Horacio y quiero hablar de la seriedad de esta experiencia, de la que van a ver en un principio, en esta primera hora, va a preparar Horacio Ruiz. Él es director del ambiente Brudei, es presidente de la Asociación Profesional de Parapsicología en Navarra. La formación es muy extensa, es la formación curso escolar sobre psicología humanista en el año 83 en Bilbao, curso escolar de psicoanálisis del movimiento FROI, miembro de la Asociación Profesional de Parapsicología en Navarra, curso de verano de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED, de hipnosis, sugestión y factor placebo en el año 97. Y es, bueno, también la docencia, por ejemplo, ha sido de un gran ponente, de un gran número de congresos internacionales y nacionales. Y ha publicado también muchísimas cosas en la revista Enigma y en otros tipos de lugares. Y creo que es una de las personas más serias que existe en España sobre el tema de hipnosis y aquí nos va a dar a entender y a conocer. Yo también quería decir algo sobre Elena, que luego al final de la experiencia, pues le queremos que nos cuenten cosas. Yo a Elena la conocí el año pasado, como bien sabes Horacio, en la anterior experiencia que tuvimos en los estudios del pasado doctor Vallejo Nájera. Y hay que decir, Elena en estos momentos anda, está, yo la vi hace unos días, yo nada más tuve la oportunidad de conocerla en esa experiencia. Ella vino con unas muletas y con un aparato en las piernas. Ella parece ser que utilizaba también una silla de rueda, me parece recordar. Y cuando yo la vi hace unas semanas, ella estaba completamente, bastante bien. Es decir, andaba, me decía ella que todavía existía un poco de insensibilidad en las piernas, pero que, bueno, ya hacía una vida totalmente normal. Y era increíble, es decir, ella había estado cinco años, que os recordó a Horacio, en las sesiones de hipnosis contigo en el gabinete. Bueno, fue de manera irregular. Ella tuvo un accidente, y luego lo contará, que no había causa física, lo que podríamos llamar una parálisis histérica. Y estuvo bastante tiempo en una silla de ruedas, no podía caminar. Le hicieron una serie de pruebas a nivel neurológico, médico, etc. Y no había daño, no había daño, solamente parece ser que era alguna cuestión de carácter inconsciente. Mediante las técnicas de regresión y la correspondiente terapia a nivel de fisioterapia, bueno, pues ha resuelto satisfactoriamente algo que se resistía a su curación o a su sanación. Bueno, pues ahí está la experiencia. Yo en unos momentos quiero también que expliques por qué esa va a ser la primera parte. En unos momentos tú te vas a desplazar hacia la zona donde está Elena. Elena, bueno, se centrará un poco más para que podamos verlo mejor. Pero en la segunda hora, tras la experiencia que van a haber aquí, nos gustaría que todo el público esté asistiendo aquí. Yo quiero que, bueno, que no hay que, hace falta que les tranquilices, pero que les expliques, porque en la segunda hora va a ser mucho más sorprendente. Queremos que todo el mundo, hacerlo también extensivo por las ondas, pues participe en esa experiencia. Él quiere hacer un objetivo mayor, que es poder relajar o llevar, inducir sugestiones hipnóticas, pues al público y a los que nos están escuchando. ¿Cómo es esa experiencia? Para que lo entiendan mejor. Quien desee participar, lógicamente, claro, está aquí. Quien quiere dejarse llevar por tu voz. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar, tengo que decir, y ya lo ha mencionado Julio, que Elena es una persona con la que yo ya he trabajado bastante tiempo. Y la hemos elegido a ella, había más personas que se habían ofrecido voluntarias a venir aquí a hacer esta demostración de trance hipnótico, pero la hemos elegido a ella porque al llevar bastante tiempo trabajando, entra...